Viajar en un barco alimentado con hidrógeno, esta es la propuesta de Japón para promover fuentes energéticas alternativas. El transbordador, bautizado Hidrobingo, es el primero de este tipo según sus creadores, la armadora nipona Tutsuneshi Facilities and Craft y la belga CMB Tej. El Hidrobingo está equipado con un motor de combustión dual alimentado con hidrógeno de baja pureza y con diésel, lo que garantiza la operabilidad del navío incluso en caso de accidente. Cuenta con un sistema informático que dosifica de forma automática el nivel de hidrógeno que alimenta al motor para mantener la potencia requerida. Así, si el hidrógeno entra a un nivel del 20% del consumo energético del motor, las emisiones contaminantes se reducen un 20% y si ese combustible entra al 50%, el recorte de CO2 y otros gases nocivos bajan en la misma medida. El principal desafío que afronta es el manejo del hidrógeno, un gas altamente inflamable, difícil de almacenar y susceptible a fugas de gas por ser más ligero que el aire. Las compañías están en la espera de obtener la autorización de los reguladores japoneses para que el barco pueda operar comercialmente en este país. El objetivo es desarrollar barcos que funcionen exclusivamente con hidrógeno. La investigación y desarrollo del hidrógeno verde forma parte de un plan nacional de Japón para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050 y combatir el cambio climático.